Nosotros vamos a enfrentar estos primeros Juegos Centroamericanos, para nosotros son muy importantes ya que son para Cuba la primera vez que vamos a participar en unos Juegos Centroamericanos mayores. Nos sentimos muy bien preparadas ya que hemos enfocado la preparación para tener todos los niveles de preparación altos. Tuvimos previamente los Juegos del ACBA donde nos enfrentamos a rivales que próximamente en los Juegos Centroamericanos vamos a tener, rivales difíciles, Colombia, nos sentimos muy bien preparadas para enfrentar esta competencia.